El presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar, aseguró que los mexicanos no confían en su justicia. Ante la idea de que haya arreglos, es por eso que le pidió a los jueces de todo el país acercarse a la sociedad utilizando todos los instrumentos con los que se cuentan actualmente para que transparenten sus decisiones y para que la ciudadanía los sienta cercanos. Las y los mexicanos no confían en su justicia y porque además cuando se es juez o jueza y se resuelve un caso siempre hay una parte inconforme, porque siempre hay una parte que pierde, que podrá atribuir esa derrota a razones metajurídicas, incluso de corrupción y de favoritismo. Los jueces y juezas federales tenemos que acercarnos a la sociedad. El paradigma de que los jueces sólo hablamos por nuestras sentencias me parece que se encuentra ya superado. Decir que los jueces sólo hablamos por nuestras sentencias es decir que los jueces no hablamos, solamente hablan las sentencias.